3, 2, 1, GO! Round 1, FIGHT Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Muerte para aquí, muerte para allá Round 2 FIGHT Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita 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 Gracias por ver el video.